Hola soy Wolfhund, y les traigo el análisis del mapa batalla de Hakil Gori. Japón vs Urz. Primero hablaremos sobre los recursos que tenemos al inicio del juego. 1. Disponemos de 500 PM o puntos de mando si jugamos en modo heroico. 2. Empezamos con un pelotón de infantería sin ametrallador ni médico. 3. Tenemos a disposición dos camiones. Un camión de zapadores el cual cuenta con minas antitanque y antipersona, dinamita, obstáculos antitanque, sacos de arena, alambre de espino y un barril de combustible. En el otro camión encontraremos vendajes. Munición para fusileros, subfusiles, ametralladoras y para lanzacohetes tipo 4. También cuenta con granadas antitanque, antipersona y D1. Para poder movilizar estos camiones es necesario dotar de tripulación. 4. La defensa con la que contamos se encuentran apostadas en las trincheras. Además de que poseen dos ametralladoras pesadas y un camión antiaéreo, estas unidades son controladas por la IA aliada y disparará contra cualquier enemigo que se encuentre a rango de sus armas. 5. En la sección de infantería tenemos disponible 5. Pelotón de infantería regular, considerando que cada fusilero cuenta con una bomba antitanque, y la ametralladora dispara 30 balas por ronda, costo 150 MP. 5. Equipo antitanque, cuenta con un rifle antitanque de 7 balas por ronda, costo 50 MP. 6. Lanza llamas, costo 80 MP. 7. Francotirador, costo 200 MP. 6. En la sección de unidades de apoyo tenemos 7. Ametralladora pesada, cuenta con 30 disparos por ronda, costo 125 MP. 7. Mortero tipo 94, costo 275 MP. 8. Camión de abastecimiento, costo 100 MP. 7. En la sección de blindados no contamos con ningún tipo de tanque o vehículo ligero disponible. 8. Estos recursos con los que iniciamos son similares en las 5 facciones y también mencionaré sus diferencias en sus análisis respectivos. 9. El enemigo en este caso la URSS cuenta con las siguientes unidades que a medida que transcurra la partida irán apareciendo. 10. La infantería con la cual nos enfrentaremos en el transcurso del juego son Infantería regular Infantería de asalto Marines Equipo antitanque El cual cuenta con un lanzacohetes Francotirador En el caso de blindados, la URSS cuenta con Tanque legeo T-26 Tanque ligero BT-7A Tanque ligero T-70 Tanque medio T-34-57 Tanque medio T-34-76 Tanque medio T-76-43 Cazacarros ligeros U-76 Automóvil GAZ-67B Semioruga blindado M-3A1 Siguiendo con el análisis La primera línea está defendida por Infantería regular Los cuales estarán cubiertos detrás de estructuras, piedras y parapetos La segunda línea está defendida por Infantería regular y cañones ligeros En este caso la URSS cuenta con el cañón ligero ATM-37 La tercera línea está defendida por Infantería y cañones AT-CIS-3 Además estos cañones tienen alcance suficiente para atacar tanques o vehículos que se encuentren cerca de algunos puntos de control de la segunda línea El último punto de control está defendido por Infantería, cañones AT-CIS-3 y obuses M-30 Los cuales tienen el alcance necesario para bombardear a cualquier unidad que se encuentre dentro de la tercera línea Sin embargo, los obuses tienen un tiempo de recargar alto lo cual permite poder avanzar luego de cada ronda Continuando con el análisis Al capturar este punto de control se tendrá disponible en la sección de Infantería un pelotón motorizado de las SNLF Considerando que son el pelotón de Infantería más fuerte, resistente y mejor equipado que se dispone en la partida Además, en la sección de vehículos se tendrá disponible el vehículo de reconocimiento tipo 92 el cual cuenta con 4 ametralladoras Cuando captures este punto de control, estará disponible en la sección Unidades de Apoyo El cañón antiaéreo de 20 milímetros tipo 2 antiaéreo y el cañón AT-57 milímetros tipo 2 Al capturar el punto de control central se tendrá disponible en la sección de vehículos el tanque ligero AGO y el tanque ligero KIA-47 Además de haber capturado la primera línea tendrás disponible dos morteros de cohete 200 milímetros Siguiendo con la segunda línea Al capturar esta posición tendrás disponible el obús autopropulsado ONI-2 Si capturas este punto de control tendrás disponible en su sección de vehículos el cazacarros ligero ONI-1 Si capturas el punto central de la segunda línea, tendrás disponible el ataque especial del ejército japonés llamado Banzai El cual consiste en un ataque combinado entre 4 pelotones de paratropas y 3 tanques ligeros ONI-1 Todos controlados por la IA aliada, la cual avanzará disparando contra cualquier enemigo que se le cruce En la tercera línea Si capturas este punto de control, obtendrás en la sección de tanques, el tanque medio KIA-E Si capturas este punto de control tendrás disponible el tanque medio KINU El cual es el tanque japonés más poderoso que puedes conseguir en este mapa Al capturar el punto de control central tendrás disponible uno de las mejores piezas de artillería del juego El cual es el obús autopropulsado ATO de 300 milímetros Cada vez que consigas tomar los 3 puntos de control de una línea obtendrás un bonus de MP Y además la IA enemiga lanzará un contraataque combinado entre tanques ligeros, tanques medios e infantería Que se hará cada vez más fuerte cuando captures las líneas 2 y 3 Para finalizar el análisis, daré mi estrategia para pasar este mapa en el modo heroico, un jugador Primero necesitas capturar la primera línea lo más rápido que se pueda Para conseguir las unidades de apoyo y los morteros de cohetes Y destruir todos los cañones ligeros que defienden la segunda línea Y luego debes resistir el contraataque de la enemiga El gameplay de esta parte está en el primer vídeo Segundo Para lograr capturar la segunda línea necesitas juntar 2 o 3 pelotones de infantería regular Más un pelotón motorizado de las SNLF Luego desactivar el movimiento restringido y disolver los escuadrones Esto se asemeja a un Banzai a pequeña escala Solo para capturar el punto de control central de la segunda línea y obtener el Banzai Luego debes tratar de conseguir un tanque T-34 para asegurar el frente Para finalizar debes destruir todos los cañones CIS-3 de la tercera línea Y resistir el contraataque enemigo El gameplay de esta parte es la segunda parte del vídeo Tercero Para tomar la tercera línea y el último punto de control necesitas destruir todos los obuses y los cañones de CIS-3 Y lanzar un ataque final capturando el punto de control final lo más rápido que puedas Si dejas que el IA lance su contraataque prepárate para tener la batalla más larga y quizás tu derrota Recuerda guardar la partida cada vez que cumplas un objetivo Esto asegurará tu victoria Espero que les haya gustado este vídeo Y si es así dale like y suscríbete a mi canal para ver más gameplays de Mennozuan Assault Squad 2 Comparte tu estrategia en los comentarios y si hay algo en lo que consideres que se pueda mejorar Solo dímelo en los comentarios Soy Wolfhund y nos vemos en el siguiente análisis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!